Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Eiba07 y en este vídeo les voy a hablar sobre algo que quería hablarles ya desde que, bueno, salió la colaboración de Among Us porque fue justo en ese mismo día que ocurrió y es sobre el bug de pavos infinitos. En este vídeo no les voy a enseñar a cómo conseguir pavos infinitos, sino que les voy a enseñar a cómo se pudo llegar a conseguir pavos infinitos el día 9 de junio. Vamos, hace dos días, ¿a qué me estás contando? No fue hace cinco meses, fue hace dos días que la gente estaba vuelta loca y muchos aprovecharon esto para conseguir muchísimos pavos. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen que se los explicaré muy fácil, ¿ok? Pero antes que nada, suscríbete al canal con la camarita activa para que no te pierdas vídeos informativos como este, vídeos de bugazos de experiencia y mucha más información de Fortnite. Me llamo, suscríbete y recuerda que puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite, a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EVAX y luego darle a aceptar. De esta forma estarás ayudando muchísimo al canal, así que ya saben, chicos, todo el mundo con el código EVAX. Por cierto, chicos, les debo unos saludos a los que utilizan mi código. Recuerden mandarme por Instagram sus fotos y pronto les saludaré, ¿ok? Se los debo, se los debo. Y aquí estamos viendo, chicos, una imagen de más o menos cómo se podía ver si aprovechábamos este bug de pavos infinitos. Sí, sí, es una locura y no escriben ni nada por el estilo. Primero quiero preguntarles, chicos, a ustedes si aprovecharían uno de estos bugs. O sea, ¿ustedes qué harían si se consiguen un bug de pavos infinitos? ¿Lo aprovecharían sin cansancio o lo aprovecharían un poco o ni siquiera se la jugarían y no lo intentaran? Porque yo lo tengo clarísimo en un bug de XP, o sea, sería hipócrita decir que no aprovechen un bug de XP cuando yo lo hago, obviamente. Pero un bug de pavos que ya involucra dinero yo creo que ya es otra cosa y la verdad me lo pensaría dos veces antes de intentarlo, sinceramente. Pero bueno, cada quien creo que me dejen en los comentarios su opinión, si ustedes lo harían o no lo harían. Y les voy a pasar contexto, chicos. Y es que básicamente, bueno, una de las personas que aprovechó este bugazo de XP, yo creo que el que lo hizo conocido y la razón por la cual lo parcharon, como 10 minutos, 15 minutos duró este bugazo, fue Ipex, ¿ok? Uno de los más grandes filtradores de Fortnite, seguramente ustedes habrán escuchado de él alguna vez. Y fíjense ahí la cantidad de pavos que tiene en una esquina, 114.000 pavos. Muchísimos pavos, ¿ok? Y esta imagen que les muestro ahorita también es de él. Y a ver, chicos, ¿por qué sale tantos 600 pavos? ¿Qué pasó? ¿Qué procede? ¿Cómo consiguió esos pavitos? Y es que, bueno, chicos, como les decía, esto está relacionado 100% con la colaboración de Among Us en Fortnite, ¿ok? Hay esta colaboración que se las mostré hace unos días cuando salió y que luego les mostré, de hecho, cómo conseguir la mochila, ¿ok? Que la podemos conseguir gratis, entre comillas, ¿ok? Pueden ver el video, se los voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado para que vayan a verlo, que realmente vale la pena esa mochila. Es la mochila que he usado estos últimos días. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de los pavos gratis? Básicamente, chicos, si comprábamos Among Us, por ejemplo, nos daban obviamente la mochilita, ¿ok? Pero si teníamos Among Us, como por ejemplo en mi caso, que yo tenía Among Us en la Epic Games, lo que tenía que hacer es comprar 20 estrellas, que eso los enseñé en el otro video, y con esas 20 estrellas que compraba, ahí sí me daban la mochila, ¿ok? Pues mira, aquí estoy en la pantalla completa, básicamente, chicos. Aquí está la Epic Games Among Us, ya saben que vale 2 dólares. Y si ya teníamos el juego, teníamos que comprar 20 estrellitas, ¿ok? Si nos vamos aquí, ahí hay diferentes precios de las estrellas, y el mínimo era de 20 estrellas, que fue el que yo compré, que nos cuesta 0.79 centavos. Entonces, si comprábamos esto, nos daban la mochila. ¿Pero qué pasaba si ya teníamos la mochila y todos los artículos de Among Us en Fortnite? Pues básicamente, cada vez que comprábamos 20 estrellas, que nos costaban, repito, 0.79 centavos, nos daban 600 pavos, porque es lo que va a valer el paquete de esta mochila y este baile. Pero eso no solo se podía hacer una vez, sino que se podía hacer prácticamente las veces que te diera la gana y cada 0.79 centavos que gastara, que son menos de 20 pesos en el caso de que sean de México, por ejemplo, menos de 4.000 pesos colombianos en el caso de que sean de Colombia, y así, o sea, es menos de un dólar, chicos. Podíamos conseguir 600 pavos. Y entonces la gente se volvió loca y empezó a comprar a cada rato paquetes de 20 estrellas y iban recibiendo por cada vez que compraba uno de estos paquetes 600 pavos en su cuenta de Fortnite, ¿ok? Por lo tanto, obviamente, era un bugazo de pavos infinitos prácticamente. Y bueno, chicos, aquí tengo mi calculadora para sacarlo. Y fíjense, chicos, se saca muy fácil, ¿ok? 13.500 pavos, si lo dividimos entre un precio, que es el original, de 80 dólares, nos daría que por cada dólar nos están dando 168,75 pavos. Y estos 68 pavos nos dan Fortnite más o menos por cada dólar, ¿ok? Si compramos el paquete máximo, si compramos el paquete mínimo, nos va a salir más caro. Pero bueno, vamos a ponerlo de ejemplo esto, ¿ok? Mientras que si nos daban 600 pavos por 0.79 centavos, nos estarían dando por cada dólar, o sea, por cada dólar, 759 pavos de 168 pavos que nos darían normalmente. Por lo tanto, era una completa locura. Nos estaban dando más de 4 veces o casi 4 veces. A ver, vamos a multiplicar. 168 por 4, pues sí, más de 4 veces la cantidad de pavos que nos darían de forma normal. Una completa locura. Entonces, claro, la gente se volvió loca y aprovechó esta oferta, entre copillas este bug, no sé cómo llamarlo, para comprar pavos como locos a 0.79 y se llenaron de pavos. ¿Qué opinan de este bugazo de pavos? ¿Ustedes lo hubieran utilizado? Ya, por cierto, no lo utilice nadie, que ya no funciona y lo que van a hacer es conseguir estrellas en Among Us, que no les va a servir. Entonces, chicos, quiero que me comentes. Quería subir este video, la verdad, porque me pareció muy curioso y muy loco esta cosa que pasó con Fortnite. Como les digo, ya está parchado, ya no funciona, pero sí se puede conseguir todavía la mochilita de Among Us, ¿ok? Así que pueden ir el video en el comentario fijado para que consigan esta mochila muy fácil realmente. En ese video les explico todo. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita. Por cierto, como pueden ver, yo no aproveché esa oferta. O sea, son los mismos pavos que tenía. Codigo IBX en la tienda de Fortnite para apoyarme, ya saben, a multiplicar los pavos. Cada vez que utilicen el Codigo IBX, multiplican por mil los pavos. No, mentira, gente, por favor, no crean en eso, ¿ok? Para apoyar al canal y nos vemos la próxima.